Todavía que mi brazo no te guarda el distanso Todavía que mi brazo te guarda mi piel Y si sabes que tu piel la tristeza no me diga Todavía que mi brazo te guarda mi piel la tristeza Todavía que mi brazo te guarda mi piel la tristeza Todavía que mi brazo te guarda mi piel la tristeza Y si sabes que tu piel la tristeza no me diga Todavía... 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 Todavía que mi brazo te guarda mi piel la tristeza Todavía que mi brazo te guarda mi piel la tristeza Amos tan sonido, y si es algo que me cae, si me queda en el compromiso Mi gran herida, todavía no me restos, ya en mi vida Todavía me volvamos a generar a creerte, todavía me estás bajando y yo no voy a mirar Y si ya no estoy seguro, nos quedamos diferente, porque toda mi corazón es de felicidad Todavía me volvamos a generar a creerte, todavía me estás bajando y yo no voy a mirar Y si ya no estoy seguro, nos quedamos diferente, porque toda mi corazón es de felicidad ¡Tolabria! 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 ¡Oy, Codamia, Jesús! ¡Veje en mi imagen!